¿Qué es lo que buscaba? 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 Lo primero que buscaba era un psicólogo que me pudiera ayudar. Ya veía que solo no podía. Hace tres años me sentía que no aguantaba más, que necesitaba ayuda. Y mi pareja me dio el número de la ONG. Estuve una semana como analizando el ir, no ir, los prejuicios que tenía. ¿Qué es lo que buscaba? Porque yo las primeras cinco sesiones los miraba para el costado y decía, estos son unos monstruos. Y después empezando analizando mis violencias empecé a darme cuenta que en realidad yo hacía lo mismo. Generalmente se acercan hombres cuando se encuentran que están en un momento de cambio. Se encuentran que están encarnando una masculinidad que les hace daño y que hace daño a otras personas. Lo que he aprendido en este par de años los que elegimos trabajar violencia al igual que los violentos y al igual que los que no se creen violentos tenemos más coincidencias que diferencias. Y fue algo que me impactó mucho cuando empecé en el grupo. Con las mujeres antes de empezar el proceso increíblemente tuvo un cambio gigantesco. Para empezar tenía el concepto de que una mujer no puede ser mi amiga. Y está ahí un montón de prejuicios de si me acerco una mujer es para tener una relación con la mujer no porque me interesa la mujer desde otro punto. Y claro, no es fácil mirar para adentro. Por lo tanto en los grupos lo que hacemos es hacer que los varones, ayudar a que los varones se conecten con esas emociones y que las puedan procesar, trabajar. Primero que nada identificar. Y después visualizar qué hay por debajo de esas emociones. Si voy a lo que siento yo me encantaría decir que soy un monstruo que fui violento de que he hecho cosas que me arrepiento.